Argentina en Noticias Ya entró en operaciones el Parque Eólico Rawson, el más grande de América Latina. Con una inversión de 144 millones de dólares y ubicado en territorio chubutense, comenzó a operar comercialmente con el despacho de energía generada por su primer módulo. Este parque permitirá ahorrar 85 millones de metros cúbicos de gas natural y reducir la emisión de 150.000 toneladas de gases de efecto invernadero, además de elevar a 300 gigawatts el volumen de energía limpia transportada a través del sistema argentino de interconexión. La presidenta figura entre las 100 personalidades más destacadas de Iberoamérica. Cristina Fernández fue incluida en la lista elaborada por el diario español El País, que además lo ubica en el primer lugar en el segmento dedicado a los líderes regionales. En la nota, el matutín ibérico destaca el triunfo sin precedentes obtenido por la mandataria argentina en las elecciones del 23 de octubre pasado y la consolidación del poder político acumulado durante su primera gestión de gobierno. Conexión a Internet gratis en las playas bonaerenses. Actualmente son 22 los municipios que tienen acceso al programa Wi-Fi Social, que brinda acceso a Internet de banda ancha totalmente gratis. Entre las playas que ya gozan del servicio figuran las de Mar del Plata, San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó, Pinamar, Villa Gesell y Miramar. Aerolíneas Argentinas estrenó su ruta entre Rosario y Ezeiza. Se trata de una frecuencia diaria que les permitirá a los anteoficinos hacer conexiones directas con traslados internacionales. Además, quienes utilicen esta alternativa tendrán bonificado el vuelo hasta Buenos Aires en el marco de la decisión del gobierno de privilegiar las rutas regionales de la Aerolínea de Bandera. Argentina en Noticias.